a dar una muy lamentable noticia, pasando ya del chisme del mitote y de la farándula. Vámonos a una información triste que tiene que ver, bueno, pues una triste noticia que lo publicó, porque hay una actriz seguramente muy conocida por todos. Estamos hablando de la primera actriz, Selva Alemán. No era su nombre original, ¿sí? No era su nombre original. Este era su nombre. Su nombre original era Selva Carmen Giorgiano, ¿sí? La mujer que, pues, de alguna manera están viendo en pantalla. Tenemos la fotito, Joanita, ahí, para que la gente la vea, que estén viendo en pantalla. Actriz que nació en el 44, recordada por ser hija de la famosa actriz Carmen Vallejo. Era la pareja de Arturo Puig, un primerísimo actor, famoso productor, actor que tiene producciones, incluso sociedad con Televisa, sociedad con Netflix, con Amazon Prime. También, tremendamente, pues, acaba de fallecer hace unos minutos. Protagonista de una infinidad de producciones, de películas, de obras de teatro, tanto en plataformas como lo es Netflix. Fíjese, pues, así está la noticia en medios de comunicación. Muere Silva Alemán a los 80 años, actriz que tenía una larga trayectoria en el cine, en el teatro y televisión. Estaba casada con Arturo Puig. Ah, yo pensé que estaba en Mancomún, como dicen por ahí, pero no. Estaban casadas con quien compartió cinco décadas de amor. El lunes de la semana pasada, bueno, asistieron juntitos, tanto él como ella, a la entrega de los Premios Sur en el Teatro Politeama. Fueron juntos, Joanita, en la Fombra Roja. Se pudo ver ahí, incluso, en la entrevista, en las charlas con ella. Ella era una, pues, muy buena comediante, muy buena actriz. Ella es argentina, pero está como por el rango, así más o menos, para no ir muy lejos, como un estilo de Silvia Pinal. No, porque tiene ochenta años. Sí, sí, está como entre, o sea, ella era buena en todo, en obras de teatro, en películas. Y vamos a hablar un poquito de ellos, de ella, para que ustedes me, creo público, entiendan un poco de lo que estamos hablando. Selva Alemán, bueno, prestigiosa actriz de teatro, cine y televisión, murió hace unas horas, a los ochenta años. Estos, debutó en la televisión en mil novecientos cincuenta y ocho, en el decreto, y su último papel fue en Ojetos, la película protagonizada por la China Suárez, que se estrenó el año pasado, el dos mil veintitrés. Desde mil novecientos setenta y cuatro, estaba en pareja con Arturo Puig. Arturo Puig, que lo publicó, es un director, actor, productor, como les acabo de nombrar, tanto en Netflix, como en Amazon Prime, Max. Max, trabajó también en producciones con, tiene producciones con Televisa, en Estados Unidos, en Hollywood. Es muy reconocido Arturo Puig, que es el esposo de la primera actriz que acaba de fallecer, con quien se casó en el año dos mil uno. Juntos formaron una de las parejas más queridas del espectáculo. El lunes de la semana pasada, como les acabo de platicar, asistieron juntos a la entrega de los premios Sur, en dos mil veinticuatro, en el teatro Poli Teama, y pasaron juntos en la alfombra roja, platicaron con las cámaras, con los reporteros. Ahí tenemos, ahí tenemos incluso, esta foto fue el lunes de la semana pasada, Joanica. Hace poquito. Sí, hace poquito. La noticia se confirmó en varios medios de comunicación, entre ellos Teleshow, el productor Carlos Rottenberg, fue el que se le encargó de dar a conocer esta noticia oficialmente, en su, en la cuenta de X, multiteatro, y cito lo siguiente, confirmamos el fallecimiento de nuestra querida amiga, nos embarga una pena indescriptible, murió Selva Alemán, sin más palabras, dice el contexto. Más tarde se sumó también la Asociación Argentina de Actores. Con profundo pesar informamos el fallecimiento de la querida actriz Selva Alemán, extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus compañeros de vida, a su compañero de vida, Arturo Puig, y a todos sus seres queridos, este difícil momento los abrazamos con cariño, recordándola con el respeto que supongo, supongo, se ganó a lo largo de su extensa trayectoria artística en el teatro, cine, televisión, fue lo que escribieron en este comunicado. Y varios famosos se unieron a ellos, Joanita, varios famosos se unieron a este comunicado, pero bueno, desafortunadamente, anoche presentó, estaba en su residencia en su casa, ahí con compañía de toda su familia, no tenía, no estaba enferma, nada, Joanita, y le empezó a leer un brazo y tal parece que fue un infarto lo que se llevó, pues, se llevó a la querida actriz. Sí, Fabi, ella se encontraba bien, se dice que no sufría absolutamente nada, no había sentido nada, estaba muy bien de salud, y resulta que llamaron al médico al domicilio debido como a lo que ella estaba sintiendo en el momento, cuando llegó el médico, la revisó, la vio, la vio mal, inmediatamente la trasladaron a la clínica donde lastimosamente un infarto le quitó la vida. Totalmente, nació el 30 de abril del 44 en Buenos Aires como Selva Carmen Yordo, la hija de la reconocida actriz Carmen Vallejo, se afilió a la Asociación Argentina de Actores en 1961 y, pues, obtuvo destacados premios en su carrera, entre los que destacan tres Martín Fierro, protagonista en drama por fiscales, participación especialmente femenina por su labor en tiempo final, y actriz protagónica en Malpareada. Así suena la palabra a esa película. Bueno, en el Conex de Platino también ganó dos en el año 2011 como actriz de televisión, y en la década de los 90 también incluso fue nominada a un premio Oscar en Hollywood. O sea, tenía una extensa carrera, mejor dicho, tanto en Argentina, en Colombia, en Perú, en Hollywood, en plataformas. Vaya, vaya carrera la primera actriz. Hasta cómo le parece, Fabi, que la llamaron a hacerlo de la serie en The Walking Dead y ella rechazó el papel. The Walking Dead, sí, así es. No quiso actuar. En 2003, el sindicato le entregó el premio Podesta a la trayectoria honorable, junto con el Senado de la Nación, inició su carrera en el teatro en una edad temprana y rápidamente se convirtió en una de las figuras más destacadas de la escena artística argentina, llevando adelante una trayectoria de más de seis décadas con múltiples reconocimientos. En televisión participó en recordadas funciones como nuestra galleguita, mujercitas, situación al límite, atreverse, alta comedia, son amores de Lola, malpareada, fiscales, La Bonita, página de tiempo final, entre muchas más. En el cine participó en películas como Pimienta, Contar Hasta Diez, La Isla, El Grito, La Amargura, El Último Piso, Mamá Querida, Ojetos, entre otras, Otras Tras de Nadie, El Mentiroso, Los Cuervos, Gatita Salvaje y muchísimas más. Llevaba una historia de amor Fabini de más de 50 años con su pareja. Fíjate que Lucía y Joaquín Galán, que son los del dúo de Pimpinela, pues también en ese momento se sumaron a esta lamentable pérdida, dejando el siguiente mensaje en sus redes sociales. Querida Selma, tu ternura y donde la gente perdura en nuestros corazones, siempre estarás con nosotros hasta la eternidad. Hemos llegado al final de este video. Tu opinión es muy importante para nosotros. Te invitamos que comentes, te suscribas en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video.